Al encontrarte Siguiendo mi camino Quise atraparte La noche está conmigo Tu sueño irreal Bello y mortal Y los sentidos se me van Quiero gritar Mi cuerpo tocar Y cuando bailas Aprendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Aprendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Te siento conmigo Los dos uno mismo Y cuando bailas ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Al encontrarte Siguiendo mi camino Oh, 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 quise atraparte, la noche está conmigo Oh, 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 tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van, quiero gritar, mi cuerpo tocar Oh, 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 y cuando bailas, aprendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Oh, 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 y cuando bailas, te siento conmigo Oh, 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 anoche bailamos, sentimos, volamos Juntos a la eternidad Oh, oh, a la eternidad A la eternidad A la eternidad Te siento, te siento Te siento, te siento Te siento, te siento Te siento, te siento Te siento, te siento